Muy buenos días para todos, qué chévere estar aquí compartiendo con mi pueblo nuevamente y me piden que cante canciones, que cante canciones, la mejor canción mía, pero yo digo que no la hay, la mejor canción, no la hay, porque todas las canciones mías para mí son bonitas, especialmente, hay una canción que sí me puya, en las cosas buenas, en los momentos malos, siempre ha estado ahí esa canción y la tengo como la canción que me identifica en mi vida personal. Por ejemplo, es esta canción que se llama Un Libro Abierto, dice así. Yo soy de carne y hueso también, yo soy de carne y hueso también, tengo derecho a cometer un error, porque perfecto tan solo es mi Dios, pero tengo sentimiento, soy el que canta aunque siento un dolor, llevando siempre un mensaje de amor, quiero ver al mundo contento. Yo soy aquel que ha sabido enfrentar diversos caminos, y también pienso que para algo Dios me tiene vivo, aunque muchos me han querido acabar, no estoy vencido, y es que rencor no le guardo jamás a un enemigo. Yo soy un libro abierto para todos, yo soy aquel que canta aunque esté solo. Muchas bendiciones y un abrazo a todos, a mis amigos, a los que me critican, y a los que me exaltan, y a todos un abrazo muy especial, porque sin ellos no hubiera, no hubiera motivo para seguir cantando.